Hola que tal amigos los saluda su padre, el exorcista personal de mentes el jarjarjero, entregándoles la segunda parte de la historia de el comienzo del fin, terrikudous en inversus yubi, espero me apoyen dando like si les gusto, o por lo menos comenten, que tal les ha parecido, así que disfrutemos de ella, así que empecemos. Después de estar uniendo sus miradas fijamente, y de que ese flash de recuerdos, se viniera, como un frenesí sin detenerse, llenando, la mente de el joven, de tanta información, que al momento de estarla recibiendo, sus ojos se tornaron de un color blanco, y empezó a temblar, de una manera descomunal, tanto que las personas que aún yacían por ahí, sintieron demasiados escalofríos, casi igual que lo que la bestia había podido lograr, no obstante después de todos los recuerdos obtenidos de una vida pasada, y haber estado posado frente a la bestia, el chico sale del trance, pero con la diferencia, que ya no estaba junto a la bestia, sino que de una manera ilógica, había regresado a su casa, casi como si hubiera sido un sueño todo lo sucedido, pero no obstante, el chico, corre hacia un espejo, y se ve en él, notando que ese sueño, no era de todo un sueño, sino que en realidad había sucedido, tomando esos recuerdos, como un suceso, que había pasado en su vida, pero como en un futuro no muy distante, notando el chico, que sus ojos si habían cambiado de forma, tomando su pupila, una dilatación casi como si poseyera, tres pupilas en los cada ojo, así, como un espiral, pero sus ojos de ser de un un color carmesí, tomaron una especie de forma, y color maligno, que había desarrollado, a causa, del dolor y del amor, que en ese momento había sentido, un color púrpura, y una forma circular ascendente. El chico, no sabía que hacer, si correr, o desmayarse, porque en ese momento el trauma fue, impresionante. La bestia aún yacía en el cielo, asomando su rostro, y estremeciendo a las personas, el chico, no sabía si todo eso había sido realidad, desde una realidad alterna, pero lo que sí sabía era que el mundo estaba en peligro, y que todo dependía de él, ya que en ese momento, que él se había previsualizando, él era un joven adulto, y en ese momento él aún le faltaba muy poco para verse tal cual. El chico, sabía que el mundo dependía de él, y de que él tenía, que advertir a las personas, predicando el amor y la amistad en el mundo para no almacenar la maldad, y que la bestia no saliese de su dimensión obscura, él sabía que todo dependía de él, así que debería de aprender, todos las creencias de este mundo, para poder conocer la verdad y la manera de cómo hacer las cosas. El chico, se despidió de sus padre, para emerger del cascarón y ser la persona, de la cual había sido en ese momento futuro, y que de él dependía, que eso nunca sucediera, gracias a esos ojos, la perspectiva del mundo había cambiado, las cosas ya no eran como antes, podía ver los seres que habían salido, y que convivían con las personas y que ellas no sabían que estaban ahí, las cuales, absorbían su energía vital, y la maldad que en ellos yacía, para alimentar a su padre, el monstruo tenebroso que se asomaba en el cielo obscuro y púrpura. El chico rápidamente, fue a conocer a un monje llamado Buda, el cual se decía que era el hombre más cercano a Dios, o más bien que era el mismo Dios en el mundo impuro, que había venido a cambiarlo todo. El chico le pidió que fuese su maestro, el cual desde un principio aceptó, porque sentía la energía que él emanaba, y que él sabía que sería el verdadero salvador del mundo. Pasaron dos años y medio, el monje, era una persona muy buena, pero era ya algo viejo, un día después de su meditación, que había durado un año sin comer ni beber agua, para comprender cómo el flujo de la energía de la naturaleza, emanaba así a los seres vivos, Buda le dijo, hijo, tú tienes un papel en este mundo, sin duda igual de importante al mío, eres un elegido, que serás llamado Dios de los hombres, en un tiempo no muy lejano, eres la única persona después de mí, que ha logrado comprender el chakra, ya que esto nadie te lo puede enseñar hijo, esto se nace con él, esto estaba destinado a que tú lo comprendieras, ahora tu momento ha llegado, desgraciadamente, mi poder es espiritual, y tu poder es el físico, tanto que si tú y yo fuéramos uno mismo, seríamos el ser perfecto, mi maestro, me relato una historia, en la cual, me decía, que un día, llegaría un chico con ojos púrpura, que aprendería lo mismo que nosotros, en dos años y medio, el cual nos había costado 80 años aprender, tu hijo mío, eres el héroe, eres mi sucesor, el cual, predicara mis enseñanzas en todo el mundo, y salvará a las personas del apocalipsis. Maestro, ¿cómo es posible que tú supieses que yo llegaría? Hijo mío, el destino no se puede predecir, ni se puede cambiar, tu destino te lo fraguas tú, cuando conoces el verdadero significado y propósito de tu vida, si tú no estás preparado, tu destino será mediocre, hay dos caminos los cuales seguir, pero todo depende de ti. Ahora hijo mío, ya ha llegado el momento de tu partida, toma esto, maestro, es su báculo bendito. Así es, tú seguirás mi legado, y mi alma, te seguirá en ese báculo, hasta que tu destino se culmine, y que nuestras almas se unan de nuevo, maestro. ¿Tú? No hijo mío, no te preocupes por eso, mi lugar está aquí, junto a mis queridos árboles gemelos, en esta pradera tan hermosa, en la cima de este monte, que me hace sentir, que estoy más cerca, del universo inmenso, maestro, ¿tú puedes? No, hijo mío, la vida, solo es un paso, así a el verdadero destino de la existencia humana, sigue tu camino, y verás que todo se resolverá. De pronto el joven se retira, y el maestro le dice, siempre estaré contigo, Naruto. El joven emprende su camino, así el mundo entero, ahora con un conocimiento, inmenso, pero justo al alejarse de ahí, su maestro, se desvanece, en trozos pequeños de luz, el joven dice, maestro, ¿tú? El joven llora mucho, de pronto escucha una voz, hijo mío, mi destino aquí ha terminado, pero mi verdadero destino apenas comienza. El chico, se limpia su rostro, y emprende su camino, llegando a su aldea como primer paso, pero se encuentra, con la noticia, que su padre agoniza, el joven se acerca así a su lecho, el padre le dice, hijo mío, no estés triste, la vida así es, mi destino aquí ha terminado, pero mi verdadero destino apenas comienza. El joven deshecho, sabe que ha sido las mismas palabras de su maestro, su madre lo abraza, y le dice, hijo mío, nosotros siempre estaremos contigo, en tu corazón, la vida solo es un paso, la verdad de todo comienza después, sigue tu camino, y cambia este mundo como tienes destinado hijo, madre, así lo haré, comenzaré por aquí. El joven comenzó su destino, predicando lo que había aprendido, las personas empezaron a comprender que el verdadero camino, es el amor, y que el amor es el poder más grande, mientras exista amor, todo tiene solución, un día después de varios meses, en aquel lugar donde el viento soplaba demasiado, y que había tomado el nombre, del remolino del destino, aquel pueblo fue llamado así, porque era donde todo había comenzado, donde todo se iba y regresaba, el joven, creó una insimia, la cual creó a base de la forma de sus ojos, la cual, formó un círculo, como el ciclo interminable del destino y otros círculos en su interior, así, creando la insimia del destino, y del ciclo de la vida, algo interminable, así como es un círculo. El día justo en el que se había decidió a seguir, su madre cae, y la marca de la muerte se adornaba en su aura, el joven, sabía que esto pasaría, ya que el podía ver el flujo de vida en las personas, como la vida de su madre había ido desvaneciéndose, el ya sabía que esto sucedería, pero ya estaba preparado, y prontamente aceptó lo sucedió, y deja un líder de aldea, el cual, era su mejor discípulo, el cual su nombre era Madara, y como segundo al mando para que todo llevara un control, llamado Haserama, sus discípulos, se despiden de su maestro, y el desencarga el destino de su pueblo, y el seguiría su camino. Su próximo destino, la aldea del fuego, la cual era llamada así, por el volcán enorme que ahí yacía, pero para su sorpresa, la bestia ya había sacado su brazo, en tan solo uno año, esto iba demasiado rápido, y el sabía que pronto el fin se aproximaba y que tenía que detenerlo. En ese pueblo, todo comenzó bien, pero había una persona, la cual emanaba impureza, de pronto el maestro que antes era el joven, se percata de eso, y sabía que las cosas ahí se pondrían mal, de pronto aquel personaje, se inmuta al ver que el maestro había juntado personas para predicar su amor, y le dice, oye tu estúpido, que te has creído, acaso crees que te vamos a creer, de pronto el maestro, hace un movimiento muy veloz, y toca su su cabeza con su mano y pone su báculo llamado Shakuk, en el pecho, y dice ningendo, de pronto, todas las personas se quedan como estupefactas al ver eso, y dicen, maestro que hace lo va a matar, de pronto se empieza a ver como el maestro Saka empieza a despegar su Shakuki su mano de su cabeza, trayendo consigo, el alma de esta persona, pero no era una típica alma, sino que era un alma negra, la cual en realidad era, una criatura de las que habían salido del agujero intradimensional, el cual se había apropiado de esta persona, la gente se preguntaba, maestro como lo supo, el maestro dice, aún no termino, Jinkudo, de pronto, sale una especie de espectro de la tierra, de pronto el maestro lanza esa alma negra, la cual en realidad era un monstruo, donde el espectro del inframundo, se lo come. Maestro que ha hecho, el maestro dice, nada más elibrado a este chico del control de la bestia de la cual estamos hablando, oh, maestro, de pronto, el chico, empieza a recapacitar, y dice, maestro, yo en mi interior, le decía que me ayudara, usted se dio cuenta, el maestro dice, si así es, justo en el intento de ayuda, me he dado cuenta, de ello, y por eso me abalance justo en el momento que la criatura estaba desprevenida. Así que escúchenme todos, ya ven que esto no es mentira, y que lo que verdaderamente quiero es salvarlos, maestro y que ha hecho con la criatura, el maestro dice, está en mi interior, así iré haciéndolo todo, hasta que todas las criaturas y la maldad, estén en mi interior, porque si las dejo salir, volverán a hacerlo, y el ciclo nunca terminará. Si les ha gustado esta historia solo les pido, dar like, y si tan solo los ha llevado a un mundo de imaginación, coméntalo, y porque no suscríbete, y si quieres compartirlo en tus redes sociales tales como facebook, sería genial, el jarjarjero, máster de las teorías, se despide con su historia inédita, que por lo menos los ha dejado pensando, muchas gracias, namaste. No olviden dar like si les gusto.